Hola mi gente, saluditos, saluditos, voy a, tengo 5 dólares en horas gente, voy a echar aquí, a ver cuánto, cuánto gano, voy a dejar la cámara, la cámara aquí un poquito, ustedes van a ver cómo, voy a echar los 5 dólares de un solo, a ver qué pasa, mientras lo voy a dejar ahí, ya que tenga todo, los 5 dólares de un solo, ahí, una, dos, tres, cuatro, no quiero que se empalme, uno, dos, tres, 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 este, es lo único que es que la verdad es que no firme knights, uno, dos, tres, uno, dos, tres, Oh, ya se empalmaron ahí Otra vez Aquí cayeron Van a ver cuánto saqué por 5 dólares No creo que Venga Ok, 1, 2 Como 4 dólares Sé que perdí uno Así es el juego Así es el juego Ustedes van a ver Sin decir Cálló algo Estaba lo que está a punto de caer Así es amigos, saluditos Así es el juego Aquí se ve que hay un montón de colas por caer Aquí también Así que vamos a seguir otro ratito Bueno, hasta pronto Ahí les contaré cuánto voy a ganar Ahí